Música Amigos y llegamos al gran día este domingo una tarde de gala en Monterrico se darán las carreras clasificatorias tanto al Gran Premio Latinoamericano con 11 esperanzas en la pista en lo que será el Alfredo Benavides un recorrido de 2 kilómetros y también el Liberal que brindará cupo a esa carrera para los milleros en lo que será el Fernando Miller en la misma jornada latino en el Hipódromo Chile esta tarde tendremos además un incentivo en las apuestas en este caso la cuádruple B, 80 mil soles a repartir así que se espera una jornada redonda, un buen espectáculo además esas apuestas, esos incentivos para buscar ese golpe de fortuna y en Conexión Hípica les ofreceremos todo el reporte que usted merece las partidas finales en atención a esos ejemplares llamados a ser importantes a ser protagonistas en esta jornada la invitación es además a ser parte de la reunión con su asistencia al Hipódromo de Monterrico habilitada la tribuna de primera en sus dos niveles para que pueda presenciar a los mejores caballos de la actualidad reiteramos, el clásico Benavides, Alfredo Benavides Díaz Canseco reúne a 11 exponentes con la figura protagónica allí estará Nuremberg concitando el interés de la mayoría como el caballo favorito de la carrera pero no son menos el Supernau, el Triple Coronado buscando una mejor presentación en este segundo choque frente a los Maduros hay invictos de calidad en especial Super Corinto que ha sido imbatible en tres presentaciones el de origen argentino hijo de Super Saver de la caballeriza del Yeset es parte del menú de lo que no se espera en esta programación que tendrá su punto de inicio a las 2 de la tarde así que a tomar las previsiones para presenciar una jornada linda a partir de las 2 de la tarde reiteramos la información en cuanto a la séptima de la jornada será un recorrido de 1.600 metros es el Liberal con 11 ejemplares en la pista un recorrido de 1.600 metros un lote misto hembras y machos buscando también ese boleto internacional al clásico Fernando Miller en teoría una carrera bastante pareja bonita interesante para el pronóstico abierta además abre la apuesta de la cuádruple con un estimado a repartir en el orden de los 80.000 soles la manera como ganó su caballo en su condicional nos da cuenta de una corredora de nivel de fuerza es cierto que tuvo una campaña una etapa intermitente sus conexiones intentaron probarla en la pista del césped no fue del agrado de esta la sana a partir de allí también vivió un ligero descanso y reapareció repotenciada lo que exhibió en aquella condicional marcando el paso en la recta despegándose con potencia en un registro más que destacado 1.31 y fracción para los 1.500 metros eso avivó las expectativas las ilusiones de enfrentarse a lo mejor de lo mejor en esta especialidad la media distancia a partir de allí la conducida por Víctor Fernández lo que ha hecho es volar en las mañanas tiene cualquier cantidad de ejercicio destacados 1.14 para los 1.200 metros 39 y fracción fue su corto para sus conexiones para la gente del Arriba Arequipa es una de sus mejores cartas para esta temporada la hija de Kung Fu Mambo y por lo tanto la miramos con especial respeto es la que nos agrada en esta primera de la cuádruple el clásico liberal hay que marcar también a May Wazowski su campaña en el campo clásico lo proyecta como un caballo de fuerza lo que hizo en el Prado nos convenció un caballo que corrió desentendido en un parcial si se quiere fácil para los punteros sin embargo no fue a la tarde de Iron Kona y Yupanqui y en la recta final abierto emergió con potencia y May Wazowski hizo lo que quiso en aquel clásico Prado en un recorrido similar 1.700 metros ahora por preferencias de Carlos Trujillo con la caballería de Mirna se fue por Milamboy y quedó la tarea encargada a Martín Chuan con este egresado del Aras Llena Santa Rosa que en estos recorridos insistimos es un caballo de especial efectividad son los grandes cotizados por una parte Soca Valla la de Augusto Olivares y May Wazowski el del Estud Aurora ¿cuáles pueden ser los ejemplares llamados a buscar un buen dividendo hacer los aprovechadores? se observa Milamboy que en la confrontación previa en el Grozny vaya que allí confirmó lo que siempre esperaba Jorge Salas es una de sus mejores piezas un caballo que ya es doble ganador clásico y en los últimos metros pudo definir con Gallardía pasando ante un Valentino que se cortaba ganador este Milamboy ha sido especialmente alistado para esta carrera en pasadas cortas como es el estilo de Jorge Salas pero consistente como el 40 y fracción para 700 metros rematando en 12 este Milamboy hay que considerarlo en la fórmula y otro caballo que en estos recorridos corre y de qué manera es el caso de King Goldberg el del cubete un caballo que tiene de 7'4 en la distancia reapareció en el lote del handicap y lo hizo en brillante estilo no olvidemos que King Goldberg en su mejor etapa competía y derrotaba de tú a tú a caballos consagrados como de la Maboy ausente en esta carrera el ganador de el Osat King Goldberg estuvo en el partidor y están las imágenes 24 y fracción para 400 metros 23'4 dejó Candy que adelantó al alazán que iba afuera así que hay que también incluirlo en procura de un buen dividendo en esta primera de la cuádruple cuál es el caballo el ejemplar que nos agrada es la yegua es su caballo en primer plano en la séptima en el orden avanzamos al plato fuerte de la tarde el Benavides dos kilómetros la carrera clasificatoria la que otorga cupo a esa cita esperada la carrera internacional el gran premio latinoamericano en la que esta temporada la hípica peruana buscará levantar la copa por décima vez estamos a la vuelta de la esquina será el 2 de abril en la pista del hipódromo Chile es son es un lote de 11 ejemplares 11 ilusiones en la pista Nuremberg surge como el caballo a vencer un caballo no necesita carta de presentación múltiple campeón viene de ganar en el ciudad de Lima en carrera que despejó dudas un caballo que no estuvo a la altura en lo que fue la reciente edición del latino en la pista de maroñas totalmente desconectado de décimo a dieciséis cuerpos no obstante con atenuantes como predicaba como esbozaba su preparador Jorge Salas un viaje con complicaciones un proceso de adaptación que jugó en contra de el Saino hijo de Saudel pero también tenía otra situación que afrontar como lo explicaba su preparador Jorge Salas era su principal duda un caballo competitivo siempre en plan estelar acostumbrado a ganar luego de un revés un golpe a su coraje a su callardía y tenía que sacarse el clavo hay algunos ejemplares que no logran romper esa mala actuación y simplemente pierden por completo su ánimo su coraje su ímpetu como pistero no fue el caso de este caballo Nuremberg que salvó cualquier tipo de imponderables y en carrera volvió a ser el caballo fondista Steyer al ganar en brillante estilo aquella tarde el ciudad de Lima corriendo de principio a fin en parciales violentos que sacó de escena por completo al triple coronado Super Now en la recta final encontró un segundo aire y como saben hacerlo los caballos estelares pudo mantener a raya a su compañero Stutt Suleiman otro de los ausentes de este cotejo lamentablemente el potrillo sufrió problemas en sus bajos que lo sacó de esta carrera clasificatoria por donde se le mire Nuremberg es el caballo a derrotar ya ha confirmado que es un caballo que no necesita ir en la punta puede correr colocado a la saga a la expectativa y hacer lo suyo en la recta de las emociones lo que ha hecho a partir del clásico Ciudad de Lima ha sido sinceramente deslumbrante pasadas por debajo del minuto sobre el kilómetro lo último que hizo fue 45 para la media milla le consultamos a su preparadora a Jorge Salas y es de su opinión ha hecho cosas sorprendentes hasta el punto de que él mismo lo ha dejado boquiabierto revelando que llega a 10 puntos para este choque pero siempre hay nuevas figuras caballos buscando ese dominio saltar a la escena por una parte un invicto que ha dejado la mejor impresión supercorinto imbatible entre salidas reaparecida en una condicional sobre 1500 metros corriendo a la expectativa ante un ligero Mr. Buffer todos hemos visto la fuerza que muestra este juvenil de origen norteamericano y ganó como quiso en la recta final acelera su paso para marcar 131 y fracción para 1500 metros ha sido llevado para esta competencia tendido demostrando también esa disposición para asumir con éxito el largo de distancia fue capaz de acudir al partidor y también se vio ligero al marcar 24 con el mínimo esfuerzo siendo acompañado en su desplazamiento por Eric Arevalo ayer lo observamos dejando en el camino a Johnny Bon al potrillo que corre este fin de semana en su condicional y no debemos dejar de lado al caballo del año al potrillo al triple coronado supernavo inexplicable aún hasta el momento lo que fue su presentación su primera actuación ante los mayores es cierto que el ritmo que imprimió Nuremberg lo anuló por completo en la recta final no tuvo esa reacción esperada pero el caballo no acusó ningún tipo de problemas físicos hasta el punto de que luego de esa carrera al par de días el día miércoles exactamente luego de correr ya se encontraba galopando en la pista principal un ejemplar que muestra toda su fuerza en los galopes bastante voluntarioso ahora el escenario el tren de carrera los planes serán totalmente otros un caballo que también ha podido responder de menos a más y entendemos que esa será la idea el planteamiento para también aprovechar nuevamente recibir pesos de los mayores es la fórmula en este clásico que concita al espectáculo a disfrutar de lo que nos gusta los mejores ejemplares en la pista esta edición por la clasificatoria en el Benavides sobre dos kilómetros en cuanto a la novena del programa recuerden serán 80 mil soles a repartir en esta cuádruple dominical que tendrá inicio en la séptima estimados aficionados esta novena también es la carrera que abre el dupletón de oro es el sótano de la tabla cualquier cosa puede pasar en este compromiso sin embargo los caballos jóvenes son tanto el oxodón el argentino y sabit el número 4 el oxodón un caballo que viene corriendo el handicap previamente las condicionales tiene una carrera en la que marcó el paso totalmente disparado en el comando en un recorrido de 1800 metros y solamente Atlántico pudo dar cuenta del hijo de Manipulator en la recta final así que tendrá la tarea de dominar el lote y con la monta de Martín Chuan quien está ganando cualquier cantidad de carreras y en especial con la caballeriza del Aurora respetamos al oxodón en lo que será esa salida precisamente en ese choque ante Atlántico le tocó correr ante Zabit Zabit estuvo inadvertido la primera parte del trayecto y en la recta final encendió mostró un ligero avance para finalizar cuarto de el mencionado Atlántico pero este caballo retorna con el jinete el aprendiz con el que encontró mejor carrera haciendo placé en esta pista y el mismo Robert Arasona fue el encargado de llevarlo al partidor y mostró disposición se dio voluntarioso al marcar registro de 24 y fracción para los 400 metros ejemplares diezmados acostumbrados ya a perder estando en el sótano de la tabla el hecho de que este caballo Zabit el número 4 haya acudido al partidor es un indicio es un elemento que debemos considerar para incluirlo en todas las combinaciones y el profesional del grupo es Ancestro el número 1 un caballo que nos comentaba Gerardo Julca que le ha puesto un mundo lo hemos visto galopar todos los días también ha estado Rito Almanza en los controles de este tordillo le hizo su corto y aunque retorna a la curva en la milla este caballo ha sabido correr bien revisamos algunos detalles en sus campañas en un principio con las sedas del Soribel y este caballo corría en el primer lote ubicándose en la velocidad y con buenas actuaciones en esta distancia intermedia la milla si fracasan los jóvenes tanto Zavid como el favorito Loxodon cobrará el número 1 Ancestro en lo que será esta novena de la tarde en cuanto a la última la última de la jornada es una carrera donde seleccionamos nuestro cierre hay ejemplares que están cerca como es el caso de Rompón el número 4 tomen en cuenta que Miguel Vicarima ha obtenido dos victorias con este presentado por David Valdivia Instagram peligroso con Benigno Saico un caballo que ha tenido algunos problemas en la largada pero está cerca el otro de David Valdivia aparece con oportunidad los veteranos Pulisipión Huracán Lolo este último con descargo son indescartables pero el análisis nos lleva a inclinarnos por Guichita la número 14 Guichita se sale del papel tomando en cuenta la excelente colocación yendo afuera esta yegua en su última competencia estuvo desde la partida luchando el evento ante Mornin y la Chama estando allí tercera solamente se dio en los metros finales en un momento parecía que entraba a tallar por el triunfo luego de esa carrera la Chama corrió y ganó de punta a punta y convincente en una serie similar así que con la conducción de Víctor Salazar con el excelente cajón una yegua que desde el comienzo debe mostrarse y alcanzar un nuevo éxito la castaña de los colores del unicornio si buscamos un cierre en tarde especial de buenos dividendos para la cuádruple será esta huichita la número 14 en la última de la jornada hasta aquí nuestra secuencia nuestra información la invitación es a disfrutar de esta tarde que se nos antoja imperdible en Monterrico para asistir a las tribunas para presenciar esa exhibición de los mejores fondistas buscando boleto al latinoamericano también a los milleros en el clásico liberal y es atractivo insistimos los 80 mil soles en la cuádruple a mantenerse en sintonía nuestra programación y a disfrutar de lo que nos apasiona las carreras de caballo en la pantalla de Monterrico TV una feliz noche para todos ¡Gracias!